En el contexto actual de la transformación de la universidad, queremos autoevaluarnos. Por eso proponemos esta serie de diálogos para indagar si los eafitenses desean proponer, mantener o cambiar alguno de los valores declarados por la universidad. En eafit, los valores hacen referencia a las creencias que mueven a las personas, a relacionarse y actuar con el entorno y con los demás de una manera determinada. En eafit valoramos la palabra, la escucha, la conversación. ¿Qué valor mantener, cambiar o proponer? Sigamos conversando.